A ver Carmen, fíjate para qué ¿Para qué? ¿Para qué haces tantos dramas sin motivo? ¿Para qué? Si chistales ya sin ti, así yo vivo ¿Para qué? Si no empiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no piensas que sin ti no ya intermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti, seré haciendo lo mismo, gran señor Tú sin mí, nada más está en el mundo desde ahora Y me cierras de esa puerta por afuera No pienses que sin ti yo moriría Yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Yo sin ti, seguiré haciendo lo mismo, gran señor Tú sin mí, nada más está en el mundo desde ahora Yo sin ti, nada más está en el mundo desde ahora Y me cierras de esa puerta por afuera No pienses que sin ti yo moriría, yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir?